bueno en este tercer vídeo lo que vamos a hacer ya tenemos ya la cabeza montada vamos a hacer lo que es el las patas las piernitas y el cuerpo vale vamos a comenzar por las piernitas cogemos el hilo blanco y hacemos un círculo mágico bien pasamos la aguja cogemos y hacemos una primera cadeneta ahora dentro de este círculo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos 1 2 4 5 y 6 tiramos de la hebra pinchamos en el primer punto y cerramos el círculo con un punto raso con esto ya tenemos la primera vuelta de la patita del hello kitty vale ahora lo que vamos a hacer es levantar una cadeneta y en cada punto de la vuelta anterior vamos a tejer una ampliación es decir que al finalizar la vuelta nos tienen que quedar 12 puntos bajos vale sería una ampliación en cada punto de la vuelta anterior o sea dos puntos bajos en cada punto 3 4 ya hemos tejido los 12 y ahora pinchamos en el primer punto y cerramos con un punto raso tercera vuelta levantamos una cadeneta y haremos una ampliación en un punto sencillo una ampliación en un punto sencillo así hasta tener 18 puntos bajos en total una ampliación son dos puntos bajos en el mismo punto van dos aquí haremos uno sencillo van tres ahora tocaría una ampliación uno y dos y sumas van cinco uno simple seis ahora iría una ampliación ahora iría una simple ampliación y con esto son 18 puntos ahora cerramos con un punto raso y con esto hemos acabado lo que es el grosor que va a tener la patita de Hello Kitty ahora vamos a levantar un poquito para darle mayor forma entonces cogemos una cadeneta y pinchamos un punto bajo en cada punto de la vuelta serían en total 18 puntos bajos porque no vamos a hacer ni ampliaciones ni disminuciones vamos a hacer cuatro filas de puntos bajos vale sencillas y normales venga 1 2 3 2 3 4 5 6 7 y 18 y cerramos con un punto raso y ya con esto tenemos la patita voy a meter el hilo ese del principio de la labor por dentro para que cuando hagamos el cierre del muñeco no se vea y cortamos un poquito ahora tendríamos que hacer la segunda patita vale lo que deberíamos de hacer es cortar aquí a ras podemos dejar un pequeño hilito porque lo que una vez que tengamos las patitas hechas que yo ya las tengo yo ya tenía la otra patita hecha el cuerpo lo vamos a coser uniendo las patas o sea que no vamos a tener que estar cosiendo vale entonces tienes que hacer la otra patita puedes cortarlo así sin ningún problema y ahora con el cuerpo las vamos a unir vale bueno vamos a proceder a unirlas comenzamos aquí vale 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 hacemos una cadeneta y lo que voy a hacer es este primer punto lo voy a tejer juntos lo voy a tejer juntos vale no se si se esta viendo lo que estoy haciendo he cogido y he enganchado voy a enganchar perdón se me ha escapado he metido la hebra el gancho en la hebra de este tal y el mismo punto del otro pie vale también lo he cogido pasamos el gancho pasamos el gancho y hacemos un punto abajo vale con uno llega vamos a dar el resto de la vuelta dos tres cuatro cuatro dieciséis diecisiete y dieciocho le hemos dado la vuelta a la primera patita y ahora tenemos que tejer en la segunda patita para eso venimos aquí volvemos a tejer el mismo punto que tejimos antes el primero lo volvemos a tejer así se queda más agarradito esto es un poco complicado pero bueno es la primera vuelta más bien y tejemos van dos tres cuatro un punto en cada punto vale y cerramos con un punto resto ahora en esta vuelta vale vamos a seguir este orden vale ya tenemos más o menos las patitas unidas y ahora haremos así pam 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 vale vamos a seguir esta dinámica y yo lo que voy a hacer es en esta vuelta esta es un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior vale no tiene más ciencia serían 18 serían 18 por cada pata vale 1 2 3 4 5 5 y cerramos con un punto raso ahora vamos a hacer una tercera vuelta exactamente igual que esta vale venga seguimos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior de ese hecho por cada pata yo ya he hecho toda la vuelta veis que va cogiendo ya forma de cuerpo y patas y cerramos con un punto raso ahora en esta vuelta ahora en esta vuelta vamos a hacer una pequeña disminución de puntos vale levantamos una cadeneta y vamos a tejer 4 puntos normales y corrientes 1 2 3 y 4 ahora haremos una disminución que eran tejiendo 2 puntos juntos no 1 y 2 y cerramos volvemos a contar 4 1 2 3 y 4 y 4 y ahora aquí disminución 1 y 2 y disminución vale vale volvemos a contar 4 1 2 3 y 4 y hacemos una disminución 1 2 1 y 4 y quito acá ahora disminución 4 más 1 2 3 y 4 y ahora haríamos una disminución 1 1 1 2 3 y 4 y vamos a acabar la vuelta con una disminución vale vale y cerramos con un punto raso y cerramos con un punto raso bueno estas alturas tenemos que tener 30 puntos bajos vale hemos hecho una reducción de 6 empezamos con 36 y ahora deberíamos de tener 30 vueltas muy bien muy bien ahora tenemos que hacer 1 2 3 4 vueltas sin hacer aumento de disminución es decir 4 vueltas de 30 puntos bajos cada vuelta vale venga este ya va cogiendo forma hacemos 4 vueltas sin disminuciones ni ampliaciones sino con nuestros 30 puntos van 3 4 5 6 7 8 7 8 8 9 9 10 12 12 13 13 14 15 … … … … … … … porque así la la unión de los puntos rasos no se ve no se nota desde fuera es una de las razones que yo por las cuales yo opto por esto para hacerlo así con los amigurumis levantamos una cadeneta ahora vamos a hacer tres puntos bajos normales y corrientes 1 2 y 3 y ahora vamos a hacer una disminución sería 1 y 2 y tejemos juntos tres puntos bajos 1 2 y 3 abrimos un poco aquí y hacemos una disminución vale damos la vuelta abrimos un poco aquí 3 puntos bajos 1 2 y 3 y hacemos una disminución seguimos tirando la labor y hacemos 3 puntos bajos normales y corrientes 1 2 y 3 ahora que iría una disminución 1 1 1 y 2 seguimos tejiendo abrimos un poco aquí y hacemos 3 1 2 y 3 y haremos aquí otra disminución en total son 6 disminuciones a lo largo de toda la vuelta por lo cual nos vamos a quedar con 24 puntos vale 3 puntos sencillos 1 2 y 3 y acabamos con una disminución ok y cerramos con un punto raso la vuelta ahora haremos 4 vueltas con los 24 puntos que nos quedan vale porque 24 puntos os acordáis de la cabecita con cuántos puntos acabamos con 24 verdad pues el cuerpo lo vamos a acabar con 24 puntos porque así cuando unamos las piezas vale coincide un punto con cada bueno pues ahora vamos a hacer 4 vueltas con puntos bajos sencillos normales y corrientes tienen que haber 24 si no hay que deshacer vale 1 2 3 4 vueltas con 24 puntos bajos y ahora vamos a cerrar porque ya hemos terminado esta parte de la labor un apunte yo cuando hice la cabeza os dije que iba a dejar una hebra bien larga para unirla luego al cuerpo pero se me enredó con los de las orejitas así que lo tuve que cortar si habéis dejado la hebra larga en la cabeza aquí no hace falta que la dejéis vale en el cuerpo la cortáis a ras y ya está con que tengamos una hebra grande llega para unir las dos piezas pero como yo me equivoqué y la tuve que cortar pues aquí en el cuerpo voy a dejar la hebra larga vale para unirla para coser las dos piezas vale pero ya os digo si lo habéis dejado en la cabeza aquí no tenéis que dejarlo se puede dejar en una de las dos partes pero no en las dos ahora cerramos y jalamos hacia arriba y ya con esto hemos terminado el cuerpo veréis que parece chiquitito comparado con la cabeza pero claro que la cabeza ya la tenemos rellena y el cuerpo todavía no vale ya hemos acabado este vídeo en el siguiente vídeo haremos los brazos y la colita y montaremos el muñeco vale espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau y Gracias por ver el video.